¡Apleto! ¡Qué mal! ¡Apleto, eh! ¡Apleto, eh! ¡Apleto, eh! ¡Apleto, eh! ¡Apleto, eh! ¡Apleto, eh! ¡Eso! ¡Subí la mano derecha, Dani! ¡Salgo de ahí! ¡Salgo de ahí, Dani! ¡Dani! ¡Mantené tu distancia, Dani! ¡Qué largo! ¡Salgo de ahí! ¡Salgo de ahí, Dani! ¡Mano en centro! ¡Eso! ¡Mantené con la distancia! ¡Subíme las manos, Dani! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Dani! ¡No te agaché! ¡Mantené tu distancia! ¡Soy largo! ¡Ya, diálo! ¡Subo las manos! ¡Subo las manos! ¡Dani! 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 ¡Salgo de ahí, Dani! ¡Salgo de ahí, Dani! ¡Subo las manos! ¡Subo las manos, Dani! ¡Subo las manos, Dani! ¡Gano mi distancia! ¡Bien, largo! ¡Dani! ¡Subo las cabezas de mí, Fer! ¡Oh! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Dani! ¡Abajo! ¡Dani! ¡Salgo de ahí! ¡Salgo de ahí, Dani! ¡Subo las manos! ¡Bien, huevo! ¡Bien! ¡Gano en dentro! ¡Tres manos, Fer! ¡Tres manos! ¡Dos, tres! ¡No te agaché, Dani! ¡Tu distancia! ¡Dani! ¡Dale, Flaco! ¡Tu distancia! ¡Tres distancia! ¡Tres distancia! ¡Bien largo! ¡Tres manos, Fer! ¡Tres manos, Fer! ¡Uno, dos, tres! ¡Me gustó! ¡Me gustó Dani! ¡Excelente! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tres manos, Fer! ¡Vamos, Fer! ¡Vamos, Fer! ¡Vamos! ¡Vamos, Fer! ¡No, hermanos! ¡Esoso! Tres manos, nada. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Guarda con la vuelta de abajo. ¡Listo! 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 ¡Subime las manos! ¡Subime las manos, Dalí! ¡Está por ahí! ¡Subí las manos! ¡Subí las manos! ¡Fuera! 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 ¡Está buscando abajo para subir arriba! ¡Fuera! 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 Gracias.